Roma, vencedor en este Radio Tierra Circuito de Navarra, 2 de 2, el año pasado también ganaste aquí, ¿se te da bien? Se te da bien, sí, 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 no, ha ido, ha sido una carrera difícil, porque había gente rápida, sobre todo el Chevy que nos ha puesto las cosas difíciles, aparte nosotros, pues ayer en el Chicao rompimos el motor, o sea que la gente del PCR trajeron un motor nuevo, lo han cambiado durante toda la noche, han estado hasta las 5 de la mañana trabajando, por lo tanto, se las doy casi, se lo merecíamos, ¿no? Sobre todo ellos, ¿no? Y el resto, sí, muy bien, es una carrera que nos gusta, está súper bien organizada, tiene estas instalaciones, o sea que, muy contento. Tu prioridad sabemos que son los rides, ¿vas a seguir el Campeonato España de Tierra? No creo, no creo, porque la prioridad es, como te dices, los rides, ahora empiezan un test, empiezan cosas, y hacemos algunas, ya te digo, las que podemos, las que también nos apetecen, e intentaremos a lo mejor hacer alguna cosa, pero por ahora, el catalán nos va muy bien, el Campeonato catalán, porque es muy fácil, es el sábado por la mañana, haces todo el sábado y ya está, y nos es como más práctico, ¿no? Y aquí pues ya te tienes que desplazar, y además, sí, pero bueno, veremos, ahora, nada, disfrutar de esto, que el equipo disfrute y veremos, queremos que... Pues muy bien, enhorabuena para ti, para todo el equipo y a por ellos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.